Hemos estado trabajando durante el día de hoy coordinando lo que será la acción del gobierno para este periodo 2014-2018. Nada más importante para acertar que tener metas claras, objetivos concretos, frente a los cuales alinearemos los proyectos de ley en el Congreso, la asignación del presupuesto, las iniciativas gubernamentales, pero buscando unos objetivos concretos. ¿Cuáles son esos objetivos? Hoy el país tiene una tasa de desempleo que está por encima del 9%. La meta para el 2018 es que la tasa de desempleo baje al 7.5%, es decir, que se generen más empleos para que disminuya el desempleo con ese objetivo concreto, 7.5%. Hoy la pobreza extrema, es decir, el grupo de colombianos que vive en condición de indigencia, supera el 9% de la población. La meta para el 2018 es haber reducido ese porcentaje al 5%, es decir, que solamente el 5% de la población esté en esa condición, que hayamos logrado bajar del 9% al 5%. Hoy el ingreso por habitante en Colombia está en 8.300 dólares al año. La meta es que para el 2018 hayamos ubicado esa cifra en 11.300 dólares al año, pasar de 8.000 a 11.000, 3.000 dólares adicionales por habitante. Esto es más de 6 millones de pesos en promedio por habitante de ingreso anual. Tercero, uno de los grandes objetivos es mantener el ritmo de crecimiento de nuestra economía. Para eso tenemos que acelerar la inversión. Hoy la inversión es el 30% del PIB. La meta es poner la inversión en el 32% del PIB. ¿Qué significa esto? Que el país siga por un buen sendero en materia de desempeño económico. Todos estos objetivos van articulados. Para eso requerimos más viviendas, más vías. Requerimos que el sector minero energético siga creciendo. Articulando todos estos objetivos podemos llegar a las familias colombianas con más empleo para que la tasa de desempleo haya bajado al 7,5%. Más ingreso para que el ingreso promedio de los colombianos ya no sea 8.000 dólares por habitante como lo es hoy en día, sino que se haya elevado a 11.000 dólares. Y algo fundamental, que logremos avanzar decididamente en la erradicación de la pobreza extrema. Hoy la pobreza extrema afecta a más del 9% de los colombianos. En el 2018 tendremos que haber bajado esa cifra al 5%. Esos son los grandes objetivos de los ejes de equidad, de los tres pilares. Colombia con equidad, Colombia en paz y Colombia la más educada. El eje de equidad es el que se va construyendo con una economía más próspera, más dinámica, que nos permita asignar recursos a los programas de mayor necesidad. Por ejemplo, el programa de Colombia Mayor, para que le llegue a más colombianos de la tercera edad con recursos para su mantenimiento. Por ejemplo, programas como el de cero a siempre para la primera infancia son fundamentales para construir esa sociedad equitativa. Es la articulación de estas iniciativas la que estuvimos estructurando en el día de hoy con el liderazgo del señor presidente.